Ojo con el tema del teléfono celular, la ventanilla del auto, en un momento, en el semáforo que uno ve. En ese momento pasa un motoqueiro que viene fichando el tema, mete la mano y lleva el celular. Pero no es solamente a aquellos que dentro del habitáculo del vehículo lo hacen, también a las personas que van como acompañante del motociclista, que mientras éste conduce, la persona que va atrás va manipulando su número telefónico. Miren lo que pasó en uno de estos casos. El hecho ocurrió en la siesta de este lunes sobre las calles 25 Proyectadas y Perú del barrio Roberto Lepetit de Asunción, a metros de la comisaría Octava. En las imágenes de cámaras de seguridad, se ve a dos sujetos a bordo de una motocicleta que vienen siguiendo a dos mujeres que se desplazaban en otro biciclo. En el momento en que le dan alcance, el hombre que venía de acompañante le arrebata, sin detener la marcha, el celular a la que viajaba sentada en la parte de atrás. Dentro de la carcasa del teléfono, tenía la suma de 400 mil guaraníes. Las víctimas intentaron seguir a los presuntos delincuentes, pero ya no consiguieron darles alcance. No pensé que era una broma, de repente me sacó y se dio la fuga. Era una moto nuevísima porque ni el ruido no escuchamos. Cuando se acercó completamente a mí, no escuchamos nada. Fue algo sorprendente. Lo primero que se me ocurrió, pedí socorro ahí. Y como siempre, se le llama y nos vienen enseguida. Y este era, por favor, empecé a gritar para que salga, se suba en la partillera y nos persiga. Ya les íbamos a agarrar. Los muchachos se quedaron ahí en 21 y las calles de la comisaría se dieron la vuelta, miraban por nosotros y se fueron. Tipo, acá estamos y no nos alcanzaron. Debido a la ola incesante de inseguridad que padecen, los vecinos se organizaron e instalaron cámaras de seguridad en la cuadra. Y una sirena para ahuyentar a los delincuentes. Pero pide más apoyo a la comisaría de la zona. En otros videos también se observa otros hechos de robo. Pero, hace 15 días, una mujer sufrió el robo de su motocicleta que lo dejó estacionado frente a un gimnasio del barrio. Y un desconocido se lo llevó en cuestión de segundos. El problema es que hoy en día lo que más nos preocupa son personas adolescentes, de 13, 14, 15 años, que están metidos en esto, ¿verdad? Y entonces tratamos de poner sirena, cámaras, por programa en cada casa, ¿verdad? A través del celular y aún así no hay caso, ¿verdad? Entonces es como si fuera una cosa que pasa en el momento. Lo más preocupante es que hoy en día la violencia y los robos. Ya algo más como un trabajo para los muchachos, ¿verdad? En la primera que tiene oportunidad se acercan, te roban. Inclusive como le pasó acá a la vecina que moviéndose en su moto, en ese momento le sacaron las cosas.